Si aún no la conocéis, os vamos a presentar a Francina Armengol, la nueva presidenta del Congreso de los Diputados que Pedro Sánchez ha colocado gracias a un pacto con Carlas Puigdemont. Esta señora, originaria de Inca, Mallorca, ingresó en el ámbito político en 1998 como concejal en su lugar natal, continuando una tradición familiar. Es farmacéutica de profesión, aunque pocas farmacias ha pisado a no ser que estuviera resfriada. Y la verdad es que vamos a empezar bastante bien con su currículum, ya que durante su etapa universitaria la política militó brevemente en el bloc de estudiantes independentistas. A que ahora entendéis un poco mejor lo de ayer. Llegó a presidenta de Baleares en el año 2015, después de alcanzar un pacto con Podemos y Mesper Mallorca, tras ser la segunda candidata más votada en los comicios de ese año. Su mandato ha durado hasta este año 2023, siendo derrotada por el nuevo gobierno de Partido Popular y Vox. En la crisis interna del Partido Socialista, vivida en el año 2016 y marcada por el enfrentamiento entre Susana Díaz y Pedro Sánchez, Armengol fue la única presidenta autonómica que mostró su apoyo al que se convertiría en presidente del gobierno. De ahí a que Sánchez le tenga tanto que agradecer. En estos años de mandato en Baleares, la nueva presidenta del Congreso ha estado envuelta en bastantes polémicas y escándalos, algunos de ellos bastante turbios. Durante la pandemia del coronavirus, Armengol fue sorprendida disfrutando de una noche de copas con amigos en un bar en el casco antiguo de Palma. Fue en la madrugada del 7 de octubre del 2020 cuando la policía local intervino en el establecimiento, el cual estaba abierto más allá de la hora permitida. El dueño del bar alegó que no pudo cerrar antes debido a la presencia de una autoridad dentro, en referencia a Armengol. Lo que hizo Armengol fue incumplir las normativas que su propio gobierno había impulsado, estableciendo que la apertura de los comercios debía cesar a la una de la madrugada. Y ahora vamos con el que seguramente sea el caso más tapado por los medios de comunicación después del caso ERE. A finales del año 2019 salió a la luz una violación en grupo a una menor tutelada en Mallorca, desvelando una red de prostitución y tráfico de drogas que afectaba a jóvenes bajo la custodia del gobierno balear. Lo impactante del caso radica en que el ejecutivo de Armengol estaba al tanto de los abusos mucho antes de que salieran a la luz. A pesar de esto optaron por mantenerlo oculto, a pesar de los testimonios de educadores de centros de menores que señalaron la explotación sexual de algunas chicas durante sus permisos. Esta problemática se internacionalizó con un informe de la Comisión de la Unión Europea que denunciaba la situación y criticaba la falta de medidas preventivas por parte del gobierno de Armengol. Ya vemos que era un gobierno bastante progresista. Y todavía imagino que os acordaréis de Irene Montero, ¿no? Pues la colaboración entre el Ministerio de Igualdad y el Instituto Balear de la Mujer resultó en una serie de carteles que acusaban al Poder Judicial de machismo y representaba a un juez maduro preguntando lo siguiente a una mujer con el brazo en cabestrillo. ¿Cómo voy a creer que su marido la maltrata si usted está viva? En su primer día, la nueva presidenta del Congreso de los Diputados reventaba las redes sociales. Y es que a partir de ahora se podrá intervenir en cualquier lengua cooficial en la sede nacional. Pero la verdad que los que la conocemos desde hace tiempo no nos extraña para nada, ya que Armengol lleva desprestigiando el castellano desde que está en el poder. La llegada del gobierno de Partido Popular y Vox a Baleares busca modificar la polémica Ley Armengol, la cual declaraba el carácter vehicular del castellano, pero en la práctica dejaba en manos de los centros la posibilidad de impartir todas las materias en catalán, siguiendo la vía catalana adoptada por la Generalitat. El gobierno, presidido por Armengol, promovió también la exigencia del catalán para médicos y enfermeros que trabajan en hospitales. De las 40 categorías, en 34 de ellas se estableció como requisito fundamental el dominio de esta lengua cooficial. Esta deriva catalanista motivó casos como el del Colegio de la Salle, donde unos alumnos fueron expulsados de la clase tras colgar una bandera española. Ante esto, el nuevo diputado de Vox en el Congreso de los Diputados, Jorge Campos, puso en su sitio a la expresidenta de Baleares por justificar a aquellos que deshonran y atacan nuestros símbolos, nuestra cultura y nuestra lengua. Pero antes de verlo, recordaros que podéis uniros a nuestra comunidad, en la que ya contamos con más de 300.000 personas. Así que pulsa el botón y suscríbete. En cambio, usted no se ha solidarizado ni con las familias ni con los chicos menores que están siendo objeto de todo tipo de coacciones y amenazas, que no vienen de cuatro descerebrados como las que está sufriendo la profesora, no. Esas amenazas provienen de la lamentable dirección del centro, de su gobierno y de sus terminales subvencionadas. Y mire, señor Armengol, en democracia es inconcebible que la bandera de España, el símbolo de todos, constitucional, el símbolo que está por encima de ideologías y partidos, pueda romper las normas de convivencia del centro. Pero es más, la ley 39 barra 1981, por la que se regula el uso de la bandera de España, obliga a que la bandera nacional se coloque en lugar preferente en el exterior y en el interior de los centros educativos. Estos alumnos no han hecho otra cosa más que cumplir con la ley. Que todos los centros educativos se incumplen y usted, señor Armengol, también. Y créame que lo digo apenado, porque yo soy antiguo alumno de la Salle de Palma. Y esto hubiera sido impensable cuando yo estaba. Y es una demostración más de la degradación y decadencia de la educación en estos últimos 30 años. Porque lo de la Salle no es una excepción. Lo de la Salle no es una excepción. Ahora este doctrinamiento separatista es la norma en la mayoría de los centros educativos, gracias a ustedes. Todo nuestro apoyo a los alumnos de la Salle y que sean muchos los que sigan su ejemplo. ¡Viva la libertad y viva España! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!